¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Madre Santísima, Yadina que ha venido a cantar el día de hoy! ¡Vamos allá, que tenga pesteja! ¡Vamos allá, que tenga pesteja! ¡Con sus nueve añitos, bellísima ella! ¡Vamos a recibirla! ¡Cuando cruces! ¡Aplausos! ¡Issh賴 perception del Balag B!!! ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Sil reato! Que en la mañana hasta que no se hiciera ocultar Que en la mañana hasta que no se hiciera ocultar Ver la mayor aconsecencia de mi bebé Es decir, que no hay la pena antes, ¿ya? ¡Vamos! 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 Séptima cuadrilla de hermandad de la Santísima Virgen del Carmen de Lima Gracias a vos El saludo de Soledad y de Yacumás Madre.